Robert Lewandowski cumplía ayer 34 años. Parece que tiene 20. Gallina vieja hace buen caldo. Parece que tiene 20. Sí, estoy listo. Estaba listo, tan listo que tardó tan solo 50 segundos en autorregalarse el primer gol del partido, el primer gol del Barça esta temporada y su primer gol en liga como jugador azulgrana. Gallina vieja hace buen caldo. Lewey tuvo las clásicas tareas de 9, como zazarse de esa brega que tuvo durante los 90 minutos con el central Lenormand. Lenormand, un tipo que decidió tener a Lewey ahí. Bien agarradito. Pero Robert, es otra cosa. Otra cosa a lo que nos venía acostumbrando el Barça últimamente. Lewandowski puede llevar un mes escaso, pero ya es pura jerarquía sobre el campo, indicando a todo el mundo dónde tiene que colocarse o marcando el timing del partido en cada momento. Pero el día del trigésimo cuarto cumpleaños de Lewey, el polaco, se regaló otro gol. Este, en el que aprovecha un pase de un Ansufati estelar para batir por segunda vez a Ramiro y completar su primer doblete en la liga española. Gallina vieja hace buen caldo. Por cierto, ahora mismo, este es el tiempo desde que usted ha comenzado a ver el vídeo, que tardó ayer Lewandowski en estrenarse en la liga española desde el pitido inicial de Munera Montero. El delantero culé marcó dos goles y casi pierde un reloj. Pero el Barça ha ganado un 9 que promete dar mucha, mucha guerra.